¡Bienvenidos a la Fiebre Amarilla! ¡Tu canal de Lakers! ¡Español! Yo no digo nada, lo vamos a ver en el vídeo. Russell Westbrook, suplente, dentro de intro. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo va esa temperatura? Infectados hasta Fiebre Amarilla que no tiene cura y tampoco... Que sí, que sí, que no te lo crees, pero que es verdad. ¡La queremos! ¡Bienvenidos a tu canal de Lakers en Español! ¡Bienvenidos a tu canal de NBA en Español! ¡Al habla Adrián Rodríguez! Aquí estoy yo, claro que sí. Y en nada está aquí conmigo, como siempre, Pizzo Rúas, en la Fiebre Amarilla, la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en Español del mundo. En este vídeo vamos a meternos de lleno, de verdad. Es que está ocurriendo. Russell Westbrook, suplente. Russell Westbrook en la segunda unidad. ¿Funcionaría mejor así Los Ángeles Lakers? ¿Funcionaría mejor así el propio Donatello Russell Westbrook? Bueno, pues la pregunta está en el aire. Para Fran Boger y Los Ángeles Lakers. Cuidado que te lo vamos a traer todo. De verdad que te vamos a traer todo con pelos y señales. Además de la última hora de parte de bajas para el próximo partido de esta noche contra Cleveland Caballers de Los Ángeles Lakers. ¿Qué pasa con Lebron y su lesión? ¿Qué pasa con Ancebis y sus dolencias? Te vamos a traer todo con la última hora de Los Ángeles Lakers. Pero antes te tengo que pedir que te unas a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en Español. Pues venga, ya está. Muy sencillo. Por ahí abajo, botón suscribirse, como en todos los canales de YouTube. Pinchas ahí, entras dentro de esta comunidad que estamos ahí, ahí, intentando llegar a los 100.000 suscriptores. Y al lado tienes el botón unirse para ser y formar parte de los miembros del canal. Redes sociales, arroba la fiebre Lakers. Tanto en Twitter como en Instagram. Y con esto me voy a la doble pantalla ya con Pichu Ruas. Y el parte de bajas, última hora, Pichu. ¡Señores! ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí! Aquí al lado, Adrián. Aquí, la fiebre amarilla. Aquí para informar el parte de bajas. Porque realmente nos preocupa muchísimo el parte de bajas. Ya sabemos que tenemos ahí las dudas de Anthony Davis, las dudas de Lebron James. Pero después, muchos muchachos que siguen fuera. Ya estáis viendo justamente el parte de bajas oficial que nos pasan los Ángeles Lakers. Trevor Ariza para el siguiente partido va a estar afuera. Talen Horton Tucker también va a estar afuera. Estos dos tienen para dos meses fuera. Antes de que vuelvan. Cuidado con esto también. Kendrick Nunn va a estar afuera. Eso sí, cuidado. ¡Cuestionables! Wayne Ellington, el tirador de los Ángeles Lakers. Se cudo un bulla. Uno de los jugadores de dos vías de los Ángeles Lakers. El otro también. Jay Oof también va a estar justamente para afuera. Y Lebron James y Ryan Rondo son cuestionables. Eso sí, Anthony Davis. Como muy bien vemos en el parte de bajas. Es probable. Esta es básicamente la realidad. Es básicamente la realidad que tienen los Ángeles Lakers. Evidentemente, lo que ya sabíamos. Todos estos jugadores que están fuera. Evidentemente que estamos esperando. Sobre todo en la rotación. Sobre todo a Trevor Ariza. Que va a ser fundamental y muy importante los Ángeles Lakers a nivel defensivo. Y también, Talen Horton Tucker. Ojalá vuelva muy pronto. Y ya lo vimos incluso entrenando a mano cambiada. Justamente este vídeo que estáis viendo. Es de hace unos días. ¿Dónde está? Con Phil Handy. Entrenando la otra mano que tiene mal. Esto es el talento. Un poco el talento que tiene Talen Horton Tucker. Y también estamos esperando con todas las ganas. Un Kendrick Nahn. Que ayer ya avisó. Subió justamente esta historia. La estáis viendo ahora mismo. Y avisa. Tiene muchas ganas de volver. Cuidado. Yo diría que son de vital importancia. Trevor Ariza. A nivel defensivo. Vamos a mejorar mucho por ahí. También la llegada de Talen Horton Tucker. Sería vital a nivel defensivo. Cuidado sus brazos. Cuidado. Hay mucha gente que le critica. Pero es de vital importancia. La llegada de Talen Horton Tucker. Y sobre todo. El que tiene mucha pinta. Que va a volver dentro de muy poco. Kendrick Nahn. Que aún por encima. Tiene muchas ganas. Menos mal. Menos mal. Pero madre mía. El parte de bajas. Entre los que ya sabíamos. Y que no contamos con ellos de momento. Como que Kendrick Nahn. Trevor Ariza. Bueno. De Talen Horton Tucker. Claro. LeBron James y Anthony Davis. En duda. Pichurruga. No sabemos si van a jugar o no van a jugar esta noche. Parece ser. Nos confiamos de que. Yo creo que LeBron James sí. LeBron James va a jugar. Tiene pinta. Y Anthony Davis tiene pinta que también. Pero cuidado. Vamos a ver la última hora. Cuando hay una horita o dos horitas antes del partido. Veamos el quinteto titular. Y vamos a ver si está o no está LeBron James. A ver si Russell Westbrook. Pichurruga. Se las ve solo. Esta noche. Solo ante el peligro. En el Big 3. De Los Ángeles Lakers. Y sí. Nos vamos directamente. A hablar de Russell Westbrook. Pero nos hemos levantado esta mañana. Pichurruga con Wognarowski. Y la verdad es que tiene buenas noticias. Mete ahí la triple pantalla Adrián. Porque tenemos a la señorita Malika Andrews. Nueva presentadora. Estrella de la ESPN en su programa. En NBA Today. Justamente al lado. Ya estáis viendo. Evidentemente de Kendrick Perkins. Y va a pasar justamente. Tiene una llamada. Malika. Ojo. Una llamada. Tiene Malika. Malika tiene una llamada. Y la llamada es de Wognarowski. Última hora de Wognarowski. Hablando de LeBron James. Como siempre lo decimos. Subtítulos. Justamente. Ahí abajo. Subtítulos. Son los subtítulos. Automatizados. Automatizados de Google. Justamente ahí. Podéis seguir. Los que no sepáis. Inglés. Que me imagino que. Oye. Tenemos una audiencia. Habrá muchos que sí. Habrá muchos que no. Una audiencia preparada. Para los que no sepáis. O no controláis tanto el inglés. Oye. Podéis seguir justamente con esos subtítulos. Dándole paso a Wognarowski. Y las últimas informaciones de Wognarowski. Alrededor de LeBron James. I do want to check in with senior insider Adrian Wojnarowski. Who's joining us now to get in the update on LeBron James. Hi Woj. Thanks for joining us. What's the latest on LeBron? Malika. I'm told there's some optimism. That LeBron James will be able to return to the Lakers lineup Friday. Against the Cavaliers. Obviously. He missed their games in San Antonio. The loss at Oklahoma City. Last night. But there's optimism that that sore ankle. You know, it certainly has improved. And that he can be back on the court against a very improved Cavalier team. So potentially some optimism you're reporting for Friday against the Cavs. Another injury woe that you're monitoring is reigning MVP Nikola Jokic. Hasta ahí. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Que empiezan a hablar de Jokic. Bueno, hasta aquí las informaciones de Wognarowski y las informaciones alrededor, señores, de LeBron James. Repetimos, básicamente, a Wognarowski. Los Ángeles Lakers vía interna lo han llamado y le han informado. Oye, tranquilidad, eh. Tranquilidad. Porque había gente que ya empezaba a dudar. Cuidado, LeBron James, lesión seria. Y los Lakers a Wognarowski. Yo primero, eh. Le filtran, señores. Que LeBron, tranquilos, está bien. Y muy probablemente puede ser titular en el próximo partido. ¿Qué es contra Cleveland Cavaliers? Ya sabemos. El equipo, pues digamos, a ver, nos puede doler más o menos. Pero quizás seguramente sea el equipo, pues, de su corazoncito, ¿no? El equipo de toda la vida. Cleveland Cavaliers con LeBron James. Bueno, buen partido. Además, Cleveland Cavaliers viene con mejor récord. Récord positivo. 3-2. Nosotros 2-3. Cuidado con el partido de esta noche, eh. Yo no digo nada que los Cleveland Cavaliers, hasta Kevin Love, están jugando bien con los partidazos que se está cascando el español a Ricky Rubio. Pues, Pichurruas, yo no sé si va a jugar LeBron o no va a jugar LeBron. El que sí que tengo muy claro es que va a jugar Russell Westbrook. Y sí, la gente, mucha gente, seguro que ha entrado aquí diciendo, ¿cómo que suplete Russell Westbrook? ¿Qué me estás contando, Adrián? ¿Qué me estás contando, Pichur? Ya estáis con vuestras movidas. Ya estáis con vuestro humo. Tranquilos, tranquilos. Voy a compartir simple pantalla. 1, 2 y 3. Tenemos aquí un vídeo, ojo, cuidado, un vídeo que es tremendo. Porque un ex-entrenador, hasta hace dos temporadas, eh, de Chicago Bulls, nos suelta esto. Lo vamos a escuchar primero y luego yo os traduzco, porque aquí no hay subtítulos. Ojo a esto. Resumo rápidamente. Básicamente, el señor que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Jim Boylan, eh, entrenador de los Chicago Bulls del 2018 al 2020, 21 años como entrenador, experiencia en la NBA. Bueno, pues el señor Jim Boylan, eh, dice, y le nombra, eh, para los que digan, no, no, mira, mira. Russell playing with the second group more. Vale, Russell ha jugado con la segunda unidad más que con la primera. ¿Por qué no probar con Russell Westbrook como suplete de inicio? Eso dice el señor Boylan. Ojo, Pichu, porque claro, aquí podríamos decir, bueno, es que esto no, es que esto sí, esto es la opinión de uno, solo es uno. Pichu, jugas. Cuidado, 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 cuidado. Es el rumor, señores, es el rumor, este mismo, es el rumor más importante ahora mismo dentro de la NBA. Lo suelta Jim Boylan, la televisión de cable de la NBA, punto número uno, pero también en la ESPN empiezan los rumores de Westbrook como suplente, pero también en TNT, ayer por la noche ya estaban hablando alrededor de este rumor. Oye, se hizo la bola tan grande que ha tenido que salir alguien del entorno de LeBron James. En este momento, Damon Jones, un exjugador y excompañero en Cleveland Cavaliers, señores, del señor LeBron James, bueno, por Damon Jones, suelta un tuit para defender la postura de LeBron James, claramente, de Anthony Davis, claramente, y por supuesto, de Westbrook. Diablos no, cualquiera que crea que esa es la respuesta, se equivoca en mi humilde opinión. Si bien son un equipo lleno de talento, son un nuevo equipo. Necesitan tiempo para desarrollar la química y las rotaciones. Está claro que ese es el punto de vista, el punto de vista de Los Ángeles, el punto de vista de Westbrook, LeBron. ¿Cómo va a ser suplente, hombre? Claro, y está bastante claro que, evidentemente, Damon Jones ataca por ahí, también Damon Jones es un tipo que tiene, además de ser compañero de LeBron James, para que le recordemos a Damon Jones. Damon Jones, justamente en esta jugada, el primer gran mate en la cara de un jugador en la NBA fue el de LeBron James a Damon Jones, cuando Damon Jones estaba en Miami, y estaba promediando, fue el mejor año de Damon Jones en la NBA, un magnífico tirador, 11 puntos en Miami, y después LeBron y sus Cavaliers, cuando LeBron era jovencito, lo llamó para Cleveland, y fue durante tres años el tirador y el responsable, y probablemente el jugador más cercano a LeBron James en ese momento. Después también tuvo sus momentos como entrenador, como asistente entrenador en la NBA, y ahora vuelve, y ahora, justamente, defiende la postura de los Lakers. A ver, defiende la postura que todo el mundo más o menos defiende, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a poner a un jugador como Russell Westbrook de suplente? O sea, primero, Westbrook se enfadaría. Segundo, no tendría, bueno, romperíamos el marketing, bueno, el marketing, los medios de comunicación. Imagínate la que se puede liar si Westbrook sale de suplente. O sea, la que se puede liar si sale Westbrook de suplente. La de rumorología que empezaría a ver si sale Westbrook de suplente con respecto a traspaso de Russell Westbrook, que ya empezó hace un par de semanas, es que ya ha empezado, es que no empezamos la temporada y ya había rumorología al respecto de que si en dos meses esto no funciona, traspaso de Russell Westbrook, ¿os acordáis, verdad? Pues, ¿qué pasaría si Frank Vogel pone a Westbrook de suplente? Imagínate, o sea, puede ser una locura, pero es que aquí no se queda el asunto. Sí, antes y por puntualizar, Jim Boylan también era famoso antes de ser destituido de Chicago Bulls, era bastante famoso por llevarse muy mal con sus estrellas. Por ejemplo, aquí veis la foto, ¿no? Careto de Jim Boylan y Careto de Fachel Abin, que si tuvo algo claro Fachel Abin, ¿eh? Si queréis que me quede en Chicago Bulls, lo primero que tenéis que hacer es echar al entrenador. Totalmente, totalmente. Oye, mira, pues oye, pues a lo mejor ha ido a la ESPN y dice, pues yo sigo con lo mío, ¿no? Bueno, él suelta, ¿eh? Oye, mira, pues si juega más con la segunda unidad, en minutos es verdad, está jugando más con la segunda unidad, pues a lo mejor es una buena forma, ¿no? Pues es un equipo nuevo, con los suplentes les... Al final dice que a Russell Westbrook le gusta mucho a Russell Westbrook porque pasa muy bien la pelota, organiza bien el juego, tal, pues que a los suplentes a lo mejor en esos momentos los que partió a mal, pues que mejor que salga como suplente y en el arquitecto titular, pues que ya está, balones a Davis, balones a Carmelo, balones a Lebron y con eso está solucionado. Es una opción, no sé qué pensáis vosotros, lo vais a dejar abajo en comentarios, pero Pichu, yo comparto otra vez, porque aquí no sé qué es la cosa, tenemos más, tenemos más y de Atlético, ojo, madre mía. Sí, muy importante, ya sabéis que nosotros, hora española, pero nosotros lo que hacemos es siempre grabar, nosotros grabamos a la hora del mediodía para después editar un ratito más, no, pero justamente hace media hora, ahora que estamos grabando en ese mediodía, hace media hora San Amic sube un artículo en The Athletic alrededor de Westbrook y alrededor de Mike Conley, por lo tanto, vamos a relacionar justamente al análisis que hace alrededor, evidentemente, de Russell Westbrook. Si bajamos aquí, aquí estamos, aquí estamos, las primeras luchas de Rush, donde se hace, evidentemente, todo lo que estamos contando, el rumor y todo esto lo vamos a ver ahora mismo, lo de Westbrook de reserva, el propio San Amic se hace eco justamente de esta situación, además vais a leer los mismos medios que yo he nombrado, los vais a ver aquí nombrados también, donde evidentemente esto ha llegado justamente a los medios de comunicación, pero hace un repaso a todo el Westbrook en Lakers, que merece mucho la pena que lo leamos detenidamente. Empezamos, las primeras luchas de Rush, el poder de las estrellas, puede ser algo tan hipnotizador, miras la lista de Lakers y no ves nada más que futuros miembros del Salón de la Fama. Teorizar sobre cómo podría funcionar todo, cómo la combinación de LeBron y Davis, por sí sola, es suficiente para darles el estatus de pioneros en la Conferencia Oeste y cómo la noción de Westbrook encajar sería una ventaja adicional e injusta. Y si los tipos Carmelo Anthony, Dye Howard, Ryan Rondo, también van a jugar como sus jóvenes, entonces olvídalo. Reflexionas sobre las muchas preguntas, sobre los otros contendientes del Oeste y te convences de que o no tienen suficiente talento de élite o parece que no pueden maximizar las estrellas que tienen. A ver, Pichu, yo, bueno, me parece bien, ¿no? O sea, básicamente nos está diciendo, a ver, si funcionan, ¿no? Si funciona lo de Rush, el Webrus y al final Dye Howard, Ryan Rondo, Carmelo Anthony van a jugar como sus jóvenes, chao, chao, ¿no? Básicamente ahí está la palabra, olvídate, ¿eh? Entonces olvídalo, ¿no? Esto va a funcionar sí o sí. Ahora bien. Sí, en el siguiente párrafo, por ejemplo, cuando habla de las dudas, ¿no? Dice, las dudas de los demás en la Conferencia Oeste. Básicamente aquí lo que está diciendo Sam Amick es que el potencial de Lakers, si esto funciona y si esto encaja, es tan grande que el resto, que el resto de equipos de la Conferencia Oeste no tienen nada que hacer. ¿Por qué no tienen nada que hacer? Aquí lo ves claramente. Phoenix, dice Amick, seguramente volverá a la tierra, ¿verdad? Utah, dominante como suele serlo, parece que no puede abrirse, paso cuando más importa. Denver no tiene a Jamal Murray, Golden State no tiene a Clay Thompson, los Clippers no tienen a Kawhi, Dallas, salvo un renacimiento del unicornio de Christian Porzingis, solo tiene realmente a Luka Doncic. Y así, etc. Ya, sí, 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 sí. Sí que es cierto que son, todos son con asteriscos porque Jamal Murray podrá volver, Clay Thompson podrá volver, Kawhi tiene pinta que no, aunque hay dudas todavía por ahí. Lo de Porzingis ya veremos, pero sí que es cierto lo de Utah, sí que es cierto que al final, cuando llegan los playoffs, al final no están donde tienen que estar, que Phoenix puede volver a la tierra, evidentemente, de hecho ha vuelto. Y bueno, pues sí, al final, pero claro, todo esto es un easy, 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 picho, porque nosotros estamos mal. Es que, claro, todo esto es un si funciona Russell Westbrook, claro. Ya, aquí es donde a Mick, claro, digamos, la primera parte es la bonita, ¿no? O sea, Sí, sí, todo esto es precioso, es maravilloso. Muy importante, muy importante. Yo creo que lo podemos iniciar así, ¿no? Antes de que, antes de que nos ponga la verdad encima de la mesa uno de los mejores analistas, justamente de esta competición en The Athletic, el señor San Amig. Antes de que nos ponga la realidad encima de la mesa, es muy importante decir una cosa. Esto que acaba de decir aquí, en este tramo inicial del artículo, es lo que todos pensamos el día uno del media day, cuando vimos entrar por la puerta a Westbrook, a Carmelo, a todos, a los que ahora están lesionados que ya volverán. Todo esto fue lo que pensamos todos. ¿Cómo no vamos a ser los líderes del oeste? Esto es una auténtica barbaridad, este equipo. Pero al final, al final, todo esto es mucho más complejo, ¿no? Hay que hacer un equipo, hay que construir, hay que justamente buscar para todos los lugares esenciales. Y sobre todo, lo que decía Pelinka, ¿no? En aquel media day, cuidado, tenemos que ser una familia, una unidad, ¿no? Vamos a reflexionar alrededor de lo que nos va a plantear ahora mismo San Amig. Pero si estos primeros diez días no se han recordado algo en el oeste, es que estar deslumbrado por las estrellas tiene una forma de nublar el juicio de vez en cuando. Y por alguien, por supuesto, me refiero al tuyo de verdad. Al tuyo se refiere a mí, a Adrián y a vosotros, que estáis leyendo. A todos vosotros. Claro, los que estamos leyendo este artículo ahora mismo. Como confesé en forma impresa aquí hace menos de dos semanas, cambié mi elección para ganar el oeste de los Lakers a Utah Jazz, mientras estaba bajo presión durante un episodio reciente del podcast Tempering, con el Jazz con un contundente 4-0 y los Lakers con un 2-3, aunque LeBron James se perdió en los dos últimos partidos por una lesión en el tobillo. ¿Es demasiado tarde para regresar? Eso depende de usted, el público gobernante. De cualquier manera, está bastante claro que el experimento de Westbrook será algo que durará toda la temporada. Ahora, aviso para navegantes. O sale muy bien, o sale muy mal como lo del Roder y acabamos odiando a Westbrook. Yo ya también voy avisando porque esto puede ser la leche, como al principio del artículo, la leche. Y decir, ¡guau! Esto ya han dado en la tecla, ¡qué maravilloso! Ojalá, por cierto, ojalá. Y que esto vaya, funciona de maravilla y el otro. O podemos estar con él, con él, dale, con él, la mosca detrás de la oreja toda la temporada. Un partido sí, tres no, esto no, esto ahora mal, ahora diez pérdidas, ahora un buen partido, ahora tal. Y vamos a estar todo el rato con él, con él, dale que te pego, dale que te pego, a Russell Westbrook, te digo. Además, muy importante, la gente que esté viendo justamente este vídeo, ¿no? La gente de nuestra comunidad, si me hacéis el favor, me ponéis en comentarios cuántos analistas, desde que empezó la temporada, han dicho, hay que esperar un mes, hay que esperar dos meses, y ahora viene aquí San Amí, que nos lo dice, hay que esperar toda la temporada. Yo ya me bajo del barco. Hasta luego. Bueno, ahora vamos, seguir analizando con San Amí, y ahora nos pone datitos encima de la mesa. Vamos a empezar, ¿eh? Sabíamos que esto podría tomar algún tiempo para fusionarse y que existían preocupaciones legítimas sobre su capacidad para ser impactante mientras juega sin balón. Pero las primeras banderas rojas en este frente están ondeando a un mar fuerte de lo esperado. Y es aquí, en este tramo, aquí, en este tramo, en este punto, donde habla de lo que nosotros acabamos de mencionar. El respetado analista de la ESPN, Tim Lengler, estaba hablando de que Westbrook sería mejor utilizado como sexto hombre después de solo un partido. Y esa conversación se reanudó en la transmisión de TNT el martes por la noche. Seguimos con esto. Una noche después, ver a Westbrook tan nervioso al final de su último partido de reunión en Oklahoma City, fue, bueno, una especie de confirmación no oficial de que incluso él sabe que queda mucho trabajo por hacer aquí. Y ahora os voy a leer los datos. Madre mía, yo prefiero no verlo. Me voy a tapar los ojos, Pichu. Que da San Amic, estos son los datos que da San Amic, uno de los, repito, mejores analistas sobre la NBA, da los datos por los que Westbrook tiene que estar nervioso. Westbrook, yo, Adrián, toda la comunidad de la Fiebre Amarilla, toda la comunidad de los Ángeles Lakers en español y toda la comunidad de los Lakers. ¡Vamos, mundial! Estos son los datos. Estos son los datos, ¿eh? Son los datos que se le ponen delante de la cara a Westbrook y es para estar nervioso. ¿Cómo no va a estar nervioso? Vamos con el primer dato. Westbrook está promediando más pérdidas de balón, seis, que todos en la liga que no se llamen Kevin Porter Jr., que tiene seis con tres. Poca diferencia, pero Westbrook sería el segundo que más pérdidas tiene en esta liga. Otro dato, vamos, desastroso. Bueno, este es, vamos. Claro, ha fallado 19 de 23 triples, hasta ahora 17,4% en triples. Aquí viene la gracia, ¿eh? La gracia de Amic en el artículo. Claro, el lado positivo es que Lillard tiene 17% en triples, que alucino, y de Aaron Fox, 17% en triples, que también alucina. Sí, alucina. Otro dato de temblar. El lado no tan plateado. Buddy Hill de Sacramento, es decir, el que Ropelinka quería que estuviera aquí, el jugador que estuvo tan cerca de ser canjeado a los Lakers en lugar de Westbrook. Estaba hecho. Espacio, sin duda, sería útil en este momento. Está disparando, agárrate. 44,2% en triples. Desde más allá del arco, mientras toma, 10,8 intentos por partido. El segundo de la liga tras Curry. Sí, sí. Claro, el primer es Curry. Y de esto hablaba yo ayer, Pichu, justo de esto hablaba yo en el vídeo mío de Van For Three, justo lo de, precisamente, de Buddy Hill. O sea, que era, pues que a mi modo de verlo, y al de muchas personas, será menos jugador, seguramente, es menos jugador que Russell Westbrook, pero era más acoplable a esto, ¿no? Al sistema de Lebron y de Anzo Davis. Es que ayer, ayer justo vimos en la victoria de Sacramento King sobre Phoenix Sands, precisamente, a un Buddy Hill con 26 puntos y 7 triples, Pichu. Es que, claro, uno compara, y en estos momentos yo sé que esto, pues, está mal, ¿no? Lo de comparar cuando uno está mal y el otro está bien, está malo compararlo. Pero, claro, uno se hace preguntas, Pichu, dice, vamos a ver. Pero, ¿no era mejor Buddy Hill? A lo mejor es peor jugador, pero encaja mejor. O, a lo mejor, a la larga, ¿eh? Nos callan la boca y en 10 partidos Westbrook encaja las mismas. Sí, probablemente. Yo creo que, creo que probablemente, esta es una realidad, ¿eh? Esta es una realidad, ¿no? Donde probablemente, si tuviéramos a Buddy Hill, ya estaría encajado por la manera de jugar a Buddy Hill. Eso seguro. Mientras que Westbrook, potencialmente, nos va a dar mucho más en el futuro que el propio Buddy Hill. Pero, desde luego, lo vamos a tener que esperar muchísimo. Nos va a costar. Nos acordamos, cuando mejor jugó Washington, fue en la segunda parte, el año pasado, ¿no? Con grandes, ¿no? Como, por ejemplo, Bradley Hill. Le costó muchísimo al inicio de temporada. Y después, la segunda parte de temporada, sobre todo el último tercio de la temporada. Buenísimo. Probablemente sería, si no, el mejor equipo. No, Washington de los mejorcitos. Sí, sí, sí. Totalmente. Tenemos otro puntito, Pichu. La enorme división entre el índice neto de los Lakers, cuando está en la cancha, menos 9,3 y fuera, que ahí es un más. Cuando no juega más. Claro, 12,7 seguramente es suficiente para mantener despierto al entrenador de los Lakers, Sam Vogel, durante la noche. Muy claramente, bueno. Seguimos con los avances y seguimos con los análisis, ¿verdad, amig? No, esto es un punto importante para darnos cuenta de que lo que dicen los Lakers. Paciencia, paciencia, ¿no? Dice Sam Amig. Sin embargo, es temprano. Ya hemos visto antes cómo otros superequipos tienden a comenzar lentamente antes de darse cuenta de todo esto. En cuanto a lo que piensa la gente de la Liga, me comuniqué con algunos para tomarme un pulso, ¿no? A ver, esto, ojo. Vamos a ver cómo Sam Amig va a hablar ahora mismo con ejecutivos. Estas son las respuestas que le dan los ejecutivos de la Liga, que no son de los Ángeles Lakers a Sam Amig. Estarán asustados, no estarán asustados. ¿Qué se pueden esperar de Westbrook? Que no todo esto, ¿no? Vamos con el primero. Un ejecutivo de la oficina principal rival adoptó el enfoque mesurado y dijo que quería ver cómo se veía esta versión de Lakers después de 20 partidos. Otro dijo que Raz debería estar bien con su estilo vertiginoso siempre que realmente pueda hacer cosas en lugar de simplemente pararse y estirar el piso. Lo que no puede hacer. Básicamente tirar a Karasta. Básicamente tirar a Karasta desde parado. Que no tires. Claro, claro. Además es que... Claro. Además aquí, ¿no? Lo vemos... Vamos, lo vemos clarísimo, ¿no? Además es este el... Este es el punto. Lo que no puede hacer. Pero no lo haga. No lo haga. Por favor. Por favor. Esto nos lleva, Adrián, esto nos lleva a la jugada que tú ayer comentabas, ¿no? La jugada que... Justamente esa jugada donde nos estamos jugando la vida. Donde ellos venían de remontarnos en el último partido. ¿Os acordáis? En Oklahoma nos remontan 26. Al final tienes varias jugadas para empatar. Y ellos, ellos que son muy aves, los otros... Dejan tirar a Westbrook. Tire. Ala. Tira, tira. Que básicamente es lo que hacíamos nosotros el día que jugamos contra Justo. Contra él. Claro. Tira, tira. Claro. Entonces, lo único que se le pide aquí a Vogel, por ejemplo, es decirle... Mira, si son las últimas jugadas... Mira que Vogel... Que no tire. Que no tire. Para mí Vogel no tuvo culpa el otro día porque los ajustes se demostraron en la primera parte que estaban bien hechos. Ahora bien, cuando tienes que decidir ahí en varias jugadas y tienes que remontar y tienes que empatar, lo que le hay que decir es que o penetra o penetras, amigo. O pasas. O penetras o pasas. Porque tú de fuera no puedes tirar. Tú de fuera no puedes tirar. Básicamente es esto. Venga, nos vamos con más cositas de los ejecutivos de la NBA. Otro tenía esto que decir. En forma, probablemente, sería una lucha todo el año. Especialmente cuando todos están sanos. Porque LeBron necesita tener el balón. Davis necesita tener el balón. Y Rash necesita especialmente el balón en sus manos para ser efectivo. Ya que no es un jugador tirador cuando juega sin balón y no es tan bueno en eso. Además, añade a Melo, a Carmelo Anthony, que también necesita tener el balón, sus toques. Y tienes cuatro muchachos que quieren, necesitan el balón para hacer lo que mejor saben hacer. Además, Rash simplemente no va a rehuir a hacer los tiros que quiere hacer. Pues que no los haga, por favor. Repetimos lo de arriba. Esos de fuera no. Por favor. Un poquito de por favor. A ver. Es dar en la tecla. Es cierto. LeBron necesita el balón. Es cierto. Davis necesita el balón. Es cierto. Carmelo también necesita sus toquecitos. Y es cierto. Rashar al final con balón. Pues es Rashar. Al final es el caos. Y lo que dice, ¿no? Por aquí, al final, ¿no? No va a rehuir de hacer los tiros que siempre hace. Esos tiritos a tabla de media distancia. Esos triples que a veces tiene que soltarlos. Pero cuantos menos hagas mejor, Rashar Weffro. Por favor, te lo pido. Por favor, desde aquí. Te pido, por favor, que cuantos menos de esos, mejor. Y si de esos, cuantos menos. Y luego aciertas alguno que otro más, mejor todavía. Pues al final, Pichu. Y sobre todo en los finales de partido. A mí no me importa que en el segundo cuarto, tal, en el primer cuarto, en el tercer cuarto, pues se juega alguno de esos porque alguno también mete. Pues oye, mira, también si metes ese triple, ¿eh? Si metes ese triple, haces que la defensa diga, ostras, hoy está enchufado. Vamos a salir un poquito, ¿eh? Vale, tírate uno, tírate dos. Y si los metes, cojonudo. Pero en los finales de partido, Pichu. En los finales de partido. Por favor, hay que asegurar. 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 No, por favor. No, mira, por ejemplo, el otro día que falló ese triple, que fue un Aero o el Carmelo. Pero yo diría que si no está LeBron, al final, oye, haz aclarados a Carmelo, por ejemplo. Totalmente. Un aclarado a Carmelo Anthony, un aclarado a Anthony Davis y ya está. Es que era la opción. Claro, claro. Ahora nos vamos, ¿no? Porque últimamente, ¿no? En toda la comunidad y da lo mismo en redes sociales que YouTube, que nuestros comentarios, que además otra gente está hablando, ¿no? Al final dice, bueno, esto va a llegar. Lo estamos viendo en los ejecutivos. Esto va a llegar, paciencia. Bueno, incluso Sam Amick, un enorme analista de la NBA, deja entrever que va a llegar, pero que nos va a llevar toda la temporada. Es básicamente lo que deja caer, ¿no? Bueno, la gente dice, paciencia, va a llegar. Ahora bien, el trabajo que hay que hacer los entrenadores, ese cuerpo técnico, esos ejecutivos de los Ángeles Leques, esos jugadores de los Ángeles Leques, el trabajo, señores, se hace con numeritos y los numeritos no son inventados. Los numeritos no son buenos. Vamos a ver, yo potencialmente, ¿no? Yo, Pichurruas, o yo, Adrián, o yo, el mejor analista de la NBA, o yo, el cuerpo técnico de los Ángeles Leques, yo, que soy un mago de esto, voy a hacer un cálculo potencial de cómo se va a ver mi equipo al final de temporada. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Cómo se hacen esos estudios? Los estudios se hacen como, por ejemplo, hoy. ¿Y por qué hoy? Porque llevamos, justamente, cinco partidos, que es un número bastante cerradito, como para empezar a analizar. Bueno, pues ahora San Amic nos va a poner a todos los datos de los Ángeles Leques. Para finalizar el artículo, los datos de los Ángeles Leques con los que este hombre, Vogel, este hombre, Westbrook, estos hombres, LeBron y Davis, y el resto, van a tener que trabajar con los datos de los cinco primeros partidos. Y es para temblar, es para temblar, los vamos a ver. Mete por los ojos otra vez, ¿no? Cápate. Datos oficiales de la NBA, a través de estadísticas avanzadas de la NBA. Cuidado, es de llorar, es de llorar. Calificación neta, somos el equipo número 20, menos 3 con 4, con LeBron perdiéndose dos partidos. Calificación ofensiva, cuidado. Somos el número 12, 108 puntos por cada 100 posesiones. Y el drama viene cuando hablamos de calificación defensiva. Somos el número 25, con 111, con 4 puntos permitidos por cada 100 posesiones. Es, es, es un drama. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Caruso, ¿dónde estás, amigo? ¿Dónde está Caruso cuando se le necesita? Encima se lesiona a Talen Horton Taker, pichu. Si es que esto, si es que era él, Caruso, ¿no? O el que está destinado a ser un gran defensor. Yo, pichu, tengo aquí a mi amigo Alvarito, ya lo conoces, aquí en la habitación de al lado. Y todos los días me dice lo mismo, macho. No hay día que no me pregunte, oye, jo, ¿qué pasa con Lakers? Y que yo le diga a tal cual tal. Y él siempre me suelta la misma frase todos los días, tío. Y es, hombre, yo es que si vuestro principal defensor, y dicho por Vogel, exterior, para parar a las estrellas rivales, va a ser que en Baysmore tenéis un problema. Y no ahora. En Playoffs también, cuando sea. O sea, es que claro, es que probablemente, probablemente, decíamos antes, ¿no? El parte de Bajas, ¿eh? Yo creo que también es un momento, es un momento para también reflexionar alrededor de todo esto. Y esto no significa, lo que voy a decir ahora, esto no es una excusita. Suena excusa, pero mira. Suena, suena. Me avergüenzo de mí mismo de lo que voy a decir ahora mismo. Me avergüenzo. Pero es que realmente lo creo. Y creo, además, que mucha gente estará conmigo en este barco. O sea, es que realmente tenemos muchos lesionados y tenemos muchos lesionados que son de vital importancia. Es decir, antes de la pretemporada, e incluso durante la pretemporada, hemos reflexionado muchísimo tiempo alrededor de si Talen, Horton Tucker, iba a ser titular o no. También yo reflexionaba, y mucha gente en la NBA reflexionaba, si Kendrick Nam iba a ser titular o no. Y después también tenemos algo que se decía dentro de Lakers, ¿no? Que Trevor Ariza iba a ser titular indiscutible. Son tres jugadores que tienen que dar mucho a nivel defensivo que no están ahora mismo. Por lo tanto, el equilibrio defensivo de Lakers está todo lesionado menos que en Bessmore. Precisamente por eso Bessmore ahora está defendiendo. Pero cuando aparezca Talen, cuando aparezca Nan, cuando aparezca sobre todo Ariza, vamos a ver lo que juega Bessmore. Y ahora, para acabar de llorar, yo quería este dato. Quería este dato para que sepáis en el drama en el que estamos metidos. Ahí tenéis justamente el dato. El dato además lo da un gran analista. Mar J. Spierro lo estáis viendo ahora mismo. Donde nos dice, cuidado, eh, 115 puntos de media permitidos en los primeros cinco partidos de Lakers es el peor dato de la historia de la franquicia. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! La defensa, eh, la defensa, una de las mejores defensas en muchos momentos. La mejor defensa de las últimas dos temporadas ha sido la de Los Ángeles Lakers. Pichu, no ganamos, eh, no ganamos y esto no mejora. No podemos ser la 25, una de las peores cinco defensas de la Liga. No podemos ser una de las peores cinco defensas de la Liga y pretender ganar el anillo. Es inviable. Y yo tengo dudas con respecto a lo de Ariza, Nan, Talen. Tengo dudas, eh. Quiero verlo, ojalá funcione, pero tengo dudas. Creo que hemos bajado sustancialmente en defensa perimetral, no en interior. Porque con DeAndre Jordan, con Hurtado de Hogan, con Aztevez y tal, ahí estamos bien. Pero yo, de verdad, como no llegue el momento y LeBron suba en defensa, como no llegue el momento y tal, el Horton Tucker esté a la altura que deseamos que esté, que esté Béismore, vale, que suba ataque Ariza y que tal, como no peguen un paso adelante ciertos jugadores que normalmente no son muy defensivos, tienen que darlo. Va a tener que ser colectivo. Porque, repito, yo tengo dudas, eh. Tengo dudas con respecto a la defensa de Los Ángeles Lakers, que espero que no sea de las cinco peores cuando vuelvan estos jugadores, que ha dicho Pichu, pero tampoco sé si va a ser de las diez mejores. ¿Me entendéis, no? Y eso es un problema a la hora de ser contender al anillo a la temporada de esta próxima temporada. Con esto, Pichu, pues oye, mira, ahí dejamos, eh. Preguntas en el aire. Westbrook suplente, no suplente. La defensa de Los Lakers, sí, no. ¿Cómo va a mejorar? No va a mejorar. ¿Cuánto tiempo damos de margen, eh? Porque ya no es pretemporada. Ya son cinco partidos. Hoy jugamos contra Cleveland. A ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo damos de margen, eh? Un mes, dos meses, dos semanas, una semana, ya se acaba el cupo. Lo que quieras. Siempre abajo en comentarios. Dicho esto, nos vamos con Kobe. Nos vamos con la mamma negra. Este habría dado menos un día de margen. Ya está, se acabó todo. Fuera todo el mundo aquí. ¡Hala! Quítenme a esta gente de aquí, eh. Westbrook al banquillo. Westbrook al banquillo. Da igual, se lo digo yo. Habría hecho absolutamente, bueno, un terremoto. Kobe y Brian. Cómo lo queríamos y cómo lo seguimos queriendo. Aunque ya no esté con nosotros. Por eso tenemos siempre tributo aquí en la fiera amarilla. En base a la mamma negra. Titulado, Mamba Out. Propietaria, dame fuerzas, dame fuerzas, Gini Vaz. Eso sí, eso sí. Oye, Gini, oye, Gini. Bueno, el caso es que hay gente, eh. Hay gente que empieza a echar el currículum en la NBA, ¿no? Ahí aparecía Jim Boyle, ¿no? Recomendando a los Ángeles Lakers, nada, que Westbrook fuera reserva. Algo facilito, ¿no? Algo facilito porque sabemos todos que Boyle nunca se metió en líos. Nunca, jamás. Con ninguna estrella que entrenara, por ejemplo. Marrones, bogue. Bueno. Vamos, si Bogle es un hombre tranquilo, Boyle no se cansó de meter problemas en su último momento como entrenador, ¿no? Justamente las fotos eran antológicas, fotos con malas caras, justamente de Zachel Abin. Incluso Zachel Abin amenazó con marcharse de Chicago si este hombre le seguía entrenando. Boyle, estate callado, hombre. Estate callado. Boyle, calla. Boyle, calla. ¡Paro! ¡Madre mía! Boyle, calla. Venga, vamos. Tranquilo, tranquilo. Boyle, Jim, para ti también, ¿eh? Lloramos juntos, nos rimos juntos, nos rimos juntos y corremos juntos. Claro que sí, oye, muchos besos abrazos. Y saludos para un miembro de canal. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por los saludos. Boyle, Boyle. ¿Eh? Como se chocas. Eh, por favor. Eh, por favor. Ya está. ¿Eh, Boyle? Tontería en las justas, ¿eh? Que te dieron ahí, te colocaron en... Esto no es un juego, ¿eh, Boyle? Esto no es un juego, ¿eh? Esto no es un juego, ¿eh? Esto no es un juego, ¿eh? Ahí, los dos gallegos más famosos, el chocas y pichurrugas, claro que sí. Venga, también saludos para los comentarios. Marley, 366 comentarios en el último vídeo. El drama, el drama del último vídeo. Casi 400 comentarios. La locura en la cebra amarilla, señores. Venga, nos vamos con saludos para Darío Sosa Romero, para Valentín Carter, para Fab Leo, para Mauricio Aguilar, para Wazowski. Cuidado, casi con Aroski. También saludos para Gerson René. Y señores, cerramos con Alberto Pérez y Ranchers Villalta. Muchas gracias a todos, madre mía. Como usted, si os habéis quedado hasta aquí, al menos os habéis reído. Eso, seguro. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. A ver qué pasa esta noche. Recemos que juegue LeBron, que juegue Davis, que estén bien, que estén sanos, que no se lesione nadie, que Webbrus juegue bien, que den en la tecla, que no se tiren muchos triples y que ganemos a Cleveland a Cavalier. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Hasta luego, empezados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!